Bueno, y el tiempo, el mal tiempo, no solamente dejó víctimas fatales la ola de frío, sino también que trajo complicaciones para viajeros. Sí, efectivamente, en el aeroparque, por ejemplo, hubo cancelaciones, demoras, durante el fin de semana. Vamos a conocer la situación ahora. Alejandra Corrales está en la costanera norte. ¿Cómo te va, Alejandra? Buenos días. ¿Qué tal, Pedro? Claudia, muy buenos días. Así es, estamos en el aeroparque metropolitano, porque bueno, hoy comienzan las vacaciones de invierno. Hay muchas familias que están aquí en el hall central del aeroparque esperando para arribar a sus aviones y poder viajar. Un dato a tener en cuenta es que, como ustedes bien decían, el fin de semana hubo complicaciones por las inclemencias del tiempo. Y es algo que se está repitiendo conforme van saliendo los vuelos. Por ejemplo, hay ocho vuelos en total demorados, que son desde y hacia Mar del Plata, hacia la provincia de Córdoba, a Montevideo, y un vuelo que va hacia Santa Rosa y hace escala también en Viedma. Lo cierto es que, bueno, de a poco se van colmando estos pasillos y algunas personas están conociendo aquí cuál es la situación de su vuelo. Y bueno, van a tener que esperar. Se deben estas demoras a la baja visibilidad que hay en los aeropuertos. Los aeropuertos de Seiza, Aeroparque y Resistencia están operando con instrumentos. Y bueno, lo que se les recomienda a las personas es que antes de que salgan de sus hogares, llamen a las empresas, a las líneas aéreas, y bueno, chequen en el momento antes de salir, cuál es la situación de su vuelo y lo que va a pasar aquí en el aeroparque. Alejandra Contreras, muchísimas gracias. Vamos, Alejandra Corrales, perdón, muchísimas gracias. Vamos a tomar contacto con vos en un ratito nada más.